Esta noche a mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche quiero fritura Esta noche quiero fritura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche quiero fritura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? These streets remind me of Christmas When you're on it You keep getting gifts And there's no one to hold on to And there's no one to hold you down You're gonna fall in No one can hear you coughing There's a gun to destruct it Dead, dead, dead And there's no one to hold on to 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 Gracias por ver el video.